Amigos, como siempre, un placer saludar los Juego 3 de la Serie Mundial, un partido que promete sacar chispas con un duelo de picheo sensacional. Por un lado, los Astros de Houston contarán con el venezolano Luis García, que tendrá las responsabilidades en la lomita y estará compitiendo contra Ian Anderson por parte de los Bravos de Atlanta. Hay que recordar que ahorita en la ciudad de Atlanta es difícil, es complicado por las condiciones climáticas, hay bastante agua, hay bastante viento. El día de ayer no pudieron realizar las prácticas de bateo por ahí, pudieron reconocer un poco el terreno de juego, pero veremos qué es lo que sucederá. No sabemos si habrá un ataque tempranero a la ofensiva por ambos equipos, como lo fue en los Juegos 1 y 2, pero estaremos muy al pendiente. Lo que sí le cuento a usted es que, según los expertos, la serie no terminaría en la ciudad de Atlanta, la serie se mudaría a la ciudad de Houston para los Juegos Definitivos 6 y 7. Así es que usted es el experto, usted haga sus apuestas y disfrute del mejor béisbol del mundo. Para 12 News en Español, Eric Monroy.